Ahora me presentaré yo, pero vengo de parte de la comunidad de Geo de López. Soy uno de los que intenta dinamizar la comunidad para que todos los meses sigamos haciendo eventos. Todos los eventos que hacemos son online, salvo alguna excepción rara, con la idea de que todo el mundo pueda asistir sin comerle mucho tiempo de desplazamiento y demás. Y siempre que podemos, intentamos quedar en un evento tipo Codemousen, que mola más, que más firra y tenga más cosas que hacer, no voy a ir solo manchando. Entonces, bueno, el vídeo de fondo va a ir viendo cosas que entran dentro de los temas que nos molan, ¿no? Que intentamos, al fin de cuentas, pues, intentamos hablar, resolver dudas y demás. A día de hoy llevamos como dos años y medio funcionando. Estamos en Meetup, tenemos una página web que es codeverover.org, donde tenemos los vídeos colgados, aparte del canal de YouTube. En la web tenemos no solo los vídeos, sino las transparencias y unos índices para ver los vídeos, que es un poco, de manera más fluida, por lo que decía, cuando un vídeo dura una hora, y muchas veces no lo veis entero porque no tienes una hora para dedicarlo. Entonces, nos gusta ponerle un índice a todos los vídeos para poder saltarte la parte del vídeo, que por lo que sea no te interese, como ya sepas. Bueno, entonces, yo simplemente quería que conociéseis la comunidad, que sepáis que estáis todos más que invitados y bienvenidos a formar parte de ella. que si tenéis cualquier duda, tenemos el canal de Meetup, tenemos un equipo en Slack, con diferentes canales, y bueno, ya veo que la sugerencia y si alguien quiere unirse, no solo para, sino que ya se viene arriba y quiere participar como organizador, también estamos siempre dispensados a meter a más gente al organizador. Ahora le explicamos cómo funcionamos. Ahora lo comentaré, yo trabajo en Escri España, que es una empresa que hace temas de mapas desde hace muchos años, y la comunidad, aunque la dinamicemos nosotros, está abierta a cualquier tecnología. No solo se habla de la nuestra, porque, bueno, yo llevo muchos años moviéndome y organizando temas de comunidad, antes de entrar en la empresa, y considero que una comunidad tiene que siempre buscar el beneficio de la gente que participa en la comunidad, y no de la gente que lo mueve por detrás. Entonces, nada, que sepáis que, si en algún momento, pues no lo digo, y pensáis que no lo digo por esto, porque no lo olvido. Bueno, ahora esto lo volveré a poner para que venga tarde, las slides, como siempre, las cuelgo, los trozos de código que voy a enseñar, también me los podéis pedir. Hay uno que está subido, y el otro que no está completamente publicado, más que nada porque tiene API keys mías de algunos de los servicios de fotodificación, no pone público mi creación. No me ha dado tiempo a publicar la actualización. Simplemente voy presentándome. Soy Raúl Jiménez Ortega, HH Kaos en las redes sociales, informático de formación, emprendedor, o es con espíritu, emprendedor de vocación, y eso, amante de aprender cosas nuevas y de compartir conocimientos. Yo he ido trabajando en Erie España pues esos dos años y medio, me contrataron como responsable del programa de desarrolladores, que significa que quería que montase una comunidad relacionada con el desarrollo donde pudiésemos dar a conocer la tecnología, y de ahí hemos lanzado el modelo PES, que lleva un 50% aproximadamente del tiempo que dedico en mi trabajo. El resto del tiempo es para ayudar a veces en temas de clientes, necesidades concretas que tienen algunos de los clientes, pero mayormente es en gestionar un programa de startup. Yo previamente intenté montar mi propia startup relacionada con el mundo de la geolocalización, fracasé, la día es parte de los años y pico no conseguí ganar dinero y percibí 100.000 euros, que no es mucho, pero cuando estaba estudiando sí es una entidad razonable, y en el camino aprendí muchas cosas. Principalmente porque me dieron la oportunidad y nos dieron, era un proyecto relacionado con recordatorios geolocalizados, tú ponías tareas que no llevabas tiempo queriendo hacer y nunca hacías, las que localizabas en el móvil, y el móvil lo que hacía era atavisado cuando estaba cerca del sitio para que me hiciese. A raíz de eso, y de que teníamos un modelo de software libre muy participativo, o sea, todo el código estaba en grado, empezamos a ganar mucha visibilidad, nos dieron algunos premios, fuimos a Francia a presentarnos con algunas cartas que nos seleccionaron, Google nos dio una beca, nos fuimos a Silicon Valley, estuvimos allí reunidos con emprendedores que para mí eran los que más éxitos estaban teniendo en el mundo tecnológico, y aprendí un mogollón de cosas de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no, a nivel de diseño de producto, el intentar hacer un producto viral y demás, pero después de toda la experiencia y ver que no funcionaba, me vine a Madrid a hacer un MBA, estuve estudiando para formarme la parte no técnica, la de negocio, que era la que aún me había fallado, y en el proceso empecé a entrar a trabajar en otras startups, yo entré en Flock, después de que recibió ese medio millón de euros del fondo de cabieles, me contrataron justo cuando recibieron ese dinero, con Flock recibimos a los cuatro meses de yo entrar, una segunda ronda de inversión de FIHANT de Startups, que es una aceleradora que hay en Silicon Valley, y el CTO, el CEO y el de marketing se fueron los tres a Silicon Valley y a la aceleradora, el equipo de productos, nos quedamos aquí en Torrejón, y en mitad del proceso nos fuimos para, nos fuimos una semana a trabajar en Silicon Valley, estuvimos reuniéndonos con un montón de cracks de LinkedIn, de Twitter, de Google, que nos daban feedback sobre cómo hacer mejor el producto, y bueno, y seguí, al final me fui de Flock, entré con otras startups, apliqué lo que sabía, y al final de esas otras startups también me fui, y entonces me dijeron, Raúl, tú que has vivido una experiencia muy de cerca con el mundo emprendedor, y que sabes más que la mayoría de los que estamos aquí, que llevamos 15 años a lo mejor trabajando en la empresa, e intenta diseñar un programa que realmente ayude a la empresa, ayude al emprendedor, y que al final tu gracias sea, que podamos crear una relación muy muy buena, y nada, y eso estoy haciendo, y nada, siete startups en el programa, estamos aprendiendo un montón de cosas, hemos hecho algunas ventas gordas con alguna de ellas, entonces, pues que lo sepáis que también, si en algún momento tenéis algo relacionado con geolocalización, o conocéis a alguien y queréis animarle a que hable con nosotros, pues yo he intentado de buscar la forma de hacer negocio. Pero bueno, pues aquí ha llegado un poco tarde, me he fijado como estoy un poco con la cabeza las slides, slides.com barrancha checaos, esta ha venido el año pasado que eran 40 geopis en 40 minutos, el vídeo incluido, y ahora tenéis esta, bueno, y alguna otra cosa. Y ya como son las y media, vamos a aprovechar todo el tiempo que tenemos para hablar del tema que nos permite. Vale, aquí os dejo un vídeo pero no lo voy a poner, simplemente, habéis visto todo el capítulo de Big Bang Theory este, que están sentados en el salón y lanzan tan león a nadie más diciendo, vamos a encender la lámpara a través de internet, vamos a mandarles señales a un típico, no sé yo sé cuánto, entra Penny, y mientras que todos están flipando allí en plan, Penny dice, pero, sí, muy bien, pero, qué misterio tiene esto. Pues me sentía muy identificado con eso cuando estaba preparando la charla porque al final tengo la percepción de que mucha gente nos ponemos y vemos un geocodificador como lo hacía Penny, no es algo muy sencillo, pero por debajo tiene una chicha súper compleja que es la que vamos a intentar decir. Vale, entonces, bueno, yo, 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 ¿cómo pasó esto? ¿Aquí a la derecha? Eso no fue hasta la derecha. Bueno, no me lo pasé yo mal. Entonces, al final, ¿qué es un geocodificador? Al final es un buscador en todo su significado que está especializado en buscar y devolver los datos geolocalizados, ¿no? Eso incluye una parte de datos, datos que están vivos, no son datos estáticos, ¿vale? Tenemos datos a nivel de calles, número de portal, podemos tener, podemos, no tiene por qué tener esos datos, puede tener otro oficino, ¿vale? Y eso lo veremos después. Código de montales, barrios, cosas que van cambiando, los nombres de las calles cambian, tienen nombre histórico, a veces tienen alias, comúnmente en un pueblo, una plaza se le llama de una forma, pero oficialmente tiene otra. Y la gente queremos, pues esperamos que cuando busquemos un geocodificador y pongamos el nombre que yo me sé y por lo que lo suelo llamar, quiero que le devuelva ese resultado. Bueno, entonces necesitas un montón de información a todos los niveles, de histórico y demás, y aparte necesitas que los datos estén bien normalizados. Y por detrás, bueno, y por encima, así decirlo, estos datos no tenemos el algoritmo, algoritmos que a ordinar son parametrizables y que ahora iremos viendo un poco en qué afecta esto a los servicios online de los que vamos a empezar a explorar. Al final necesitamos que el algoritmo sea capaz de reconocer falta de ortografía, V por V, S, Y por Y, que sea, que te comas una letra a escribir una dirección, que tengas, pues eso, que decidas sinónimos o alias, que la gente te escriba el nombre de una ciudad en un idioma o en otro idioma. Y luego necesitamos priorizar los resultados en función de lo que nosotros o de la necesidad que haya por detrás. A veces te puede interesar que se priorice una búsqueda a nivel de nombre de ciudad frente a nombre de calle y al final hay una serie de parámetros que nos va a ayudar o nos va a determinar cómo de fiable es conocible es el servicio. Y luego está el concepto de geocodificador complejo que es geocodificadores concatenados. O sea, yo puedo tener diferentes geocodificadores con diferentes algoritmos y diferentes datos de base que se conecten entre ellos y que cuando yo mande la consulta a uno empiece y yo le diga quiero que empieces buscando por aquí si no encuentres ningún matching o la precisión por la que me das este resultado porque tienes que analizar si la falta de ortografía es una rata o es que tú no tienes el dato y demás cómo quieres conectarlo. Al final es un algoritmo muy complejo y muy susceptible de esos parámetros. Entonces, estos son los todos los geocodificadores menos este que lo he metido a última hora que no me ha dado tiempo a meterlo en la comparativa que vamos a ver real. Todo esto son servicios online que ya nos ofrecen posibilidad de mandar alguna título de longitud que nos devuelva el nombre a la calle o viceversa o sea, nos devuelva el nombre a la calle y nos devuelva el título de longitud aparte de otra otra funcionalidad. Yo en principio lo que quería era simplemente analizar la geocodificación normal no la geocodificación intersa que es la de yo te mando los títulos y tú te mando la dirección. Yo lo que quiero es a raíz de un nombre de calle devuelve un conjunto de nombres de calle vamos a ver cómo qué es lo que pasa vamos a ver qué conclusiones sacamos de ahí para este análisis de esta comparación. La pregunta que me hacen siempre es que vamos rápido somos muy queremos siempre la respuesta rápida de todo el mundo entonces cuál es el mejor y yo siempre digo que no como en toda la informática no hay un framework mejor no hay un lenguaje mejor no hay el certificado de lo mejor aunque todos seamos pampo y de alguna tecnología concreta tenemos que evaluar diferente necesidad y aquí pongo algunos casos a nivel de precisión en correos necesitan un geocodificador con una precisión porque el coste del servicio depende mucho de si se llevan las cosas bien a la dirección o de seguro o no no es lo mismo que Airbnb que es que ni siquiera te tiene que decir cuál es la calle o en tal piso Airbnb te pone una zona y ahí está pero el mejor número de portal es el pela entonces realmente no es la misma necesidad incluso a nivel de cobertura en correos tendrás una cobertura que necesita de puta madre en España en el territorio de la zona Airbnb cuando necesita elegir un geocodificador necesitará algo hasta la mundial a nivel de privacidad no es lo mismo el geocodificador que necesite el CNI el centro nacional de inteligencia o por términos y condiciones del ayuntamiento de Madrid a lo mejor se han caído un pliego de que tienen que hacer un servicio y no pueden utilizar cualquier geocodificador oye no se pueden mandar las consultas a servidores que almacenen las consultas de los usuarios porque eso se va en contra de política nacional o lo que sea entonces tenemos que hacer diferentes niveles y escalabilidad igual no es lo mismo lo que necesita una inmobiliaria de una zona de la costa del sol que lo que necesita el Pokémon GO o Twitter que está todo el rato geocodificando un montón de información de todos los que hay que mandar a la gente y almacenando los usuarios a su base bueno una respuesta obvia muchas veces la seguimos haciendo simplemente quería que lo tuviésemos en cuenta porque de ahí se desespera todo lo demás entonces dejadme a ver si le metes mi zoom se ve bueno he intentado hacer a modo ejemplo y no me ha dado tiempo y aparte para hacer la tabla bien habría que consultar realmente con los propietarios de cada uno de los usuarios que he explicado les puedo dedicarle un montón de horas pero quería poner una lista de algunas de las necesidades y algunos casos que yo he llamado menos meses para tener en cuenta ¿vale? he cogido todos estos geocodificadores he empezado a crear una tabla que es un express ID que pondré para que podamos colaborar incluso si alguno quiere contribuir ¿vale? contemplando diferentes cosas ¿no? voy a intentar abrirlo mejor eh un segundo aquí en la hoja de cálculo directamente a ver si le puedo subir el nivel o la fuente o lo que sea se ve súper chico así que voy a ponerlo a fuente 18 se ve un poco mejor lo que atrás ¿veis? ¿sí? ¿no es? vale eh por ejemplo a nivel de modelos de funcionamiento de diferentes servicios pues tenemos servicios como Google Premium OpenStreet Mac gratuito Esri Premium Bing Premium los pongo entre comillas porque el concepto Premium siempre tiene alguna restricción por parte de todos ¿vale? y las restricciones las legales las voy a intentar ir poniendo abajo vale pero voy a intentar destacar o comentar alguna de ellas ¿vale? gratuito tenéis Data Science Toolkit Premium tenéis OpenCage Here tiene una cuenta de tres meses de prueba pero a partir de entonces tienes que pagar no tiene un modelo Premium de Forever MapQuest Premium Mapbox Premium MapCen Gratuito y PickPoint Premium ¿vale? luego en función de eso hay unos que son de pago por uso y otros que no casi todos son de pago por uso salvo los que son gratuitos ¿no? normalmente pues obviamente OpenStreet Map y y el que he visto por aquí el PickPoint no y MapCen perdón ¿vale? ¿cuántas peticiones sin coste tengo por día? pues obviamente toda parida son factores a tener en cuenta ¿coste por petición? pues igual de momento había puesto dos las de Google Adderry no siempre es fijo porque muchos sabéis que cuanto más consume más te va a lucir el precio pero como el punto de partida de donde empiezan a cobrar por tener por lo menos un orden de magnitud si tienen tarifas periódicas o no hay alguno como el caso de de Esri de Bing de OpenCage de GIA que tienes el modelo Premium pero luego mínimo tienes una cuota mensual no es en función del número de peticiones que voy mandando si hago 20.000 más me cobra 20.000 si hago 21.000 me cobra 21.000 tiene rangos a través de los cuales tenéis que empezar a pagar a ver la fuente de datos y esta es una de las partes donde vamos a hacer la comparación la fuente de datos cada uno vamos a ver que ninguno de todos los juegos geograficadores funciona exactamente igual y devuelve la misma la titulación aunque uses la misma fuente de datos original como en el caso de Nominating que es la parte de OpenStreetMap y que contribuye los usuarios hay muchas que usan Nominating como podéis ver aquí OpenStreetMap OpenCage MapQuest Mapbox pero al final o bien tienen una versión de los datos que no es la misma porque los datos están vivos o bien han parametrizado y arreglado el algoritmo porque había alguna cosa que fallaba y luego vamos a analizar una de las cosas que fallan en la versión actual que hay en OpenStreetMap para tener en cuenta por ejemplo que se ve rápido luego también hay algunas que dan la cobertura que tienen por ejemplo en Erick si mandamos o tenemos una página donde decimos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 decimos en qué países tenemos cada nivel y el nivel define hasta el nivel máximo de detalle que llegamos en España por ejemplo pues llegamos a dar publicaciones si nos mandan direcciones del portal de una calle no significa que tengamos todas las portales de todas las calles que todo esté bien pero llegamos hasta ese nivel y hay otros países donde no pues igual Microsoft creo que es también tiene información en ese sentido entonces pues muchas veces en función del requisito os vendrá bien intentaré poner aquí toda la cobertura esto es lo que digo daría una charla para cada aspecto vamos a estudiar la cultura de todo vamos a estudiar aquí simplemente era un poco sacar un resumen de ciertas cosas la autenticación es una tontería si utilizan API Keys si no utilizan nada si utilizan como en el caso de Here un API D o un App Code restricciones técnicas hay algunas que no te dejan mandar más de X peticiones por segundo hay otras que no te dejan mandar más de X peticiones al día y son inamovibles y no se pueden negociar otras sí se pueden negociar otras tienen servicios que son estables y no se caen y otros ellos mismos te dicen oye como nuestros servicios no estamos cobrando por él se puede caer y puede dejar de funcionar y te lo decimos ya de antemano hay algunas tecnologías que te obligan que pongas como el caso de OpenStreetMask si no leí mal que el otro día que pongas que los datos los has sacado de ahí otras no que bueno no creo que sea un gran problema en principio para nadie se puede usar la cuenta freemium de los que hemos dicho que son freemium si vas a sacarle negocio al producto que estés creando hay unas que no y otras que sí vale en el caso de Erry por ejemplo no puedes usar el freemium si vas a sacarle beneficio comercial tienes que pagar mínimo la tarifa de 20 dólares al mes se pueden combinar con otras tecnologías por ejemplo en el caso de Google Google no te deja que uses su geocodificador con un mapa cualquier tipo de OpenStreetMap o el de Mapbox o cualquier otra tecnología también otro factor a tener en cuenta ¿se pueden guardar las geocodificaciones? si el OpenStreetMap te recomienda que cachees las peticiones que tú le mandes y los resultados que él te da más que nada porque ya que no te cobran pues así se ahorran peticiones y menos manejo de servidores sin embargo en Google está totalmente prohibido sin más no entendido ¿vale? en el caso de Erry si no pagas porque nosotros tenemos dos formatos si no vas a almacenar la geocodificación no tienes que pagar no te la cobramos pero si la vas a almacenar sí te la cobramos bueno entonces al final todas estas restricciones legales son factores que en un momento dado dependiendo de los requisitos del proyecto nos pueden nos pueden mandar a un sitio a otro ¿vale? y bueno aquí abajo quiero terminar de poner una lista de dentro de la geocodificación todas las posibilidades que hay si se puede hacer un autocompletado por el Strimad por ejemplo en todos los casos que sé que no dejas hacer autocompletado ¿por qué? pues el autocompletado estás tecleando cuando estás tecleando cada tecleo es una petición al geocodificador si estamos diciendo que te dejas una por segundo tú tecleas más rápido de un carácter por segundo por defecto no tiene sentido lo que puedas hacer pero autocompletado en ese sentido y si me equivoco y digo algo que no es corregirme no que sabéis también de geocodificación pero creo que es así y bueno pues un poco esta es el análisis y digo no es cuestión de entrar en todos los casos en concreto si me gustaría enseñaros la comparación y que de ahí de esta comparación hagamos o abramos un debate a posteriori ¿vale? esta aplicación que os digo que ah bueno me salta una cosa que es lo guay de esta hoja esta hoja que la vais a poder usar la voy a publicar y si alguien la quiere usar que me lo pida hay una pestaña aquí que es direcciones que no se ve ahora mismo grande tampoco pero la voy a poner que lo he hecho para este ejercicio y para que vosotros podáis hacer el ejercicio vuestro porque como digo al final la calidad de la calificación depende de cómo os lleguen los datos de cómo escriba la gente en vuestro buscador si es un buscador o de cómo escriba el comercial que os da la información la información o de la fuente donde venga la petición cómo llega ¿vale? a lo mejor es una aplicación que utiliza tienes que rellenar dentro de Renfe rellenan unos parámetros y eso manda la consulta y tiene que buscar yo que sé no sé por poner ejemplo ¿vale? el tema yo en el caso que voy a enseñar la demostración cogí creo que esto era el año pasado si no recuerdo mal cogí un montón de mercadona pues yo no me acuerdo la ciudad de alguna comunidad en el Bacete creo pues serían todos los mercadona que había por la provincia de Bacete ¿vale? entonces saqué las direcciones tal y cual estaban en la página web de mercadona y lo que he hecho ha sido es programarme con AppStreet una función para que se utilice cada geocodificador aquí arriba no se ve porque si no cada vez arranca la hoja me lanzo una petición pero la última sí que la he dejado ¿vale? pongo igual es regeocoder y entre paréntesis la celda ¿vale? esto hace una petición a la API y me devuelve la titulación como decía aquí tengo una pestaña donde están todas las API keys para poder hacer eso funcionar ¿vale? y si no lo sabíais para que lo sepáis si alguna vez queréis coger esto y mejorarlo en las tools de de Google Drive en el Script Editor si le dais ahí se os abre el editor de Google Apps Script que te permite programar esas funciones ¿vale? son funciones súper chorras como podéis imaginar ¿vale? donde simplemente dejéis una función con Apps Script ¿vale? aquí tienes una función que te da Google para coger los valores de las celda y pues el cada endpoint de cada uno pues el de Google cojo hago la petición devuelves el return y eso se va a la celda ¿vale? tenéis aquí todas las funciones de los diferentes endpoints de cada celda codificador si queréis también tengo una colección de Postman de ejemplo con todas las peticiones de de todos los servicios ¿vale? por si no la queréis os he olvidado ponerle las transparencias pero la pondré ¿vale? pues a raíz de eso ¿qué he hecho? pues como es así no hay Dios que lo entienda ni saber cómo va cada cosa pues he hecho una aplicación que como sabéis estos datos que puedes consumir en el formato JSON pues pongo ese JSON con todos esos datos y los pinto ¿vale? que es la aplicación que vamos a analizar un poco y es la que decía que quiero que de ahí saquemos un poco el debate he cogido aquí en el desplegable he puesto todas las direcciones ahí ahora ya le doy voy seleccionando y aquí tengo todos los puntos de cada uno de las certificaciones donde lo hago estoy con la conexión del móvil pero bueno da igual en realidad lo único que ahora mismo en el análisis que quiero llegar a la conclusión es con esta misma dirección Mapbox que tiene los mismos datos de partida que he comentado que OpenStreetMap con la calle Federico García Lorca me la ha geolocalizado en esta ubicación y si nos venimos aquí hago un zoom creo que no hay ningún otro punto por ahí disperso en este caso ¿vale? aquí empieza ¿veis? ya vemos que aquí la gran mayoría si van más o menos entra en la misma línea y vemos lo podemos ir apreciando y es lo que digo aquí bueno podemos ir apreciando cómo se dispersan y empezando a sacar nuestras propias conclusiones un poco a juego con tuberos porque nos vamos en realidad ahora mismo no sabemos cuál es la dirección correcta nosotros a menos que algunos seáis de Albacete y sepáis dónde está esa calle el problema es vale cuál de todas es la buena el mapa que hay debajo no tiene por qué se puede estar equivocado también entonces no nos vale como referencia porque aquí yo me vaya a la época que en la calle Federico García Lorca que pone que es esta ¿vale? puede ser que sea cierta ¿no? pero al final tenemos un problema y los que crean los codificadores tienen ese mismo problema ¿no? de dónde saco el dato lo tengo oficial o lo tengo oficial hasta el punto en el que si os fijáis aquí hay unos cuantos puntos si nos acercamos un poco más a esta parte vemos que Google Erdy en este caso Gia fijaros que Gia y Erdy salen prácticamente igual y os decía que los datos de partida Erdy se los compra a Cien a menos de que hayamos cambiado mucho los parámetros los parámetros de esto Google nos sale aquí abajo MapQuest nos sale aquí abajo ¿vale? pero luego nos encontramos casos donde a lo mejor yo les digo calle Emilio Muñoz Madrid que es donde está Erdy España y aquí la respuesta ha sido que uno me ha mandado Bogotá otro me ha mandado que me parece que yo creo que se llama Madrid y Bogotá ¿me han escuchado? ¿no? ¿no? otro me ha mandado aquí a Estados Unidos ¿vale? otro me ha mandado a España entonces al final os vais a ir dando cuenta de que no hay una respuesta clara porque al final lo que digo todo depende de la cadena de texto que le hemos pasado si volvemos al caso de antes y analizamos un poco esto que miramos en OpenStreetMap que hay un montón de 0-0 y decimos ostras parece que funciona bastante malo OpenStreetMap pero no me cuadra en la cabeza que todos los que usan o sea muchos de los que usan la misma fuente MapQuest por ejemplo no de esos 0 OpenCage si da esos 0 ¿a qué se puede deber esto? si os ponéis a mirar vais a ver que casi todas las direcciones que da 0-0 en OpenStreetMap tiene un S barra N de ese número si cogéis en esa dirección le quitáis el S N y copiáis la función para que me codifique de nuevo porque ahora mismo están los parámetros ahí puestos a cajo porro es la segunda no la que he cambiado ¿a la primera? no la otra bueno pues la primera si la conexión no va demasiado lenta como está mandando 10 peticiones ¿veis? cambiando el S N de repente OpenStreetMap ha empezado a funcionar ¿vale? pues simplemente el algoritmo que tienen ellos hay un fallico con un detalle que no han tenido en cuenta porque es como en España ponemos S N con la síndrome y hace que perdiga lo bueno de OpenStreetMap que si queréis podéis descargar el código modificarlo a hacer una contribución y intentar mejorar ¿vale? entonces son detalles a tener en cuenta de lo susceptible que puede ser lo bueno o lo malo que nuestro codificador o lo bien o lo mal que nos va a ir o si nosotros tenemos que meter un filtro antes de mandar una consulta a OpenStreetMap intermedia ¿vale? y otra cosa que yo me di cuenta un poco aquí al ver esto y al estar haciendo pruebas si vamos a subir para arriba o para abajo vamos a ver ¿no? que cada una si me voy al balcón de los partnerjacks que es donde yo nací cuando yo viví los primeros años de mi vida R se ha ido aquí arriba la otra mayoría están por aquí pero lo curioso es que el año pasado cuando hice esta misma demo que tenía esa misma dirección R estaba aquí y estaba publicado y en este año ha habido una actualización de los datos del codificador por el algoritmo y se ha ido para arriba la opacidad entonces al final vemos que incluso de llegando un momento en que tienen los datos bien un cambio de parámetros te puede arreglar unas cosas y te puede romper otras entonces los codificadores son cosas que están vivas en sí mismas a nivel de funcionamiento y de cómo funcionan y van cambiando de un día para otro y no es sencillo de hacer entonces no hay una sola respuesta porque cambia mucho y es lo que digo y aparte ahora que no estamos evaluando la precisión entre comillas no estamos evaluando los términos legales que van cambiando también constantemente de uno de otro los precios y demás bueno entonces bueno es una respuesta que la que de hoy a lo mejor dentro de dos meses no vale pero si es bueno por lo menos tener ese contexto de que os quería transmitir hoy para que el día que necesitéis hacer esta vez la evaluación si no es ya el día de hoy porque hoy ha venido la charla porque no hace falta que tengáis este recurso un poco para ayudar a hacer ese ejercicio que a mí me ha costado un montón de horas concesas preparadas las charlas y reuniones con compañeros que saben mucho más de esto y de control de datos que yo vale entonces ¿cómo vamos de tiempo? que es hasta la de cuarto ¿no? que es como unas 20 minutos ahora vamos de puta madre pero quiero dejar unas cuantas también para debate al final ¿y qué hacer si alguien te pide que te monte y te busca el codificador propio? ¿en serio? a pedir que monte el codificador propio con todo lo que hemos visto lo complicado que es y además porque te lo van a pedir te van a decir que lo hagas tú solo entonces van a decir oye montarte el codificador generar desarrollador hazme un algoritmo que mejore esto o sea o me pones un equipo de gente porque le estoy diciendo que los datos son vivos que hay que estar modificándolo o no lo voy a poder hacer pero bueno puede pasar puede pasar antes hemos visto algunos de los casos de empresas que necesitan sí o sí montar esos procesos de empresas por lo que hemos visto por las restricciones económicas, legales o a nivel de precisión a nivel de cobertura a nivel de oficialidad del dato porque necesitas que los datos sean de una fuente concreta aquí cualquiera de los que hay no los vale y a veces a mí me pasó tiendes a pensar bueno pues si no me vale el dato pues lo vuelco a los que hay lo vuelco a OpenStreetMap lo rico claro porque OpenStreetMap no te pertenece por lo que va a entrar en un debate una discusión que te lo pueden aceptar no te lo pueden aceptar el modelo de datos que tú puedes querer tener puede ser que no sea válido ¿vale? entonces a veces no es una solución y una parte importante y es algo que yo por ejemplo hasta que te he empezado a trabajar en Erdic y a ver casos más de cerca no había percibido es que es la inexistencia de los datos imaginaos que necesitáis hacer un geotodificador para Renfe que necesite tener los puntos kilométricos o que necesitas tener datos de polígonos industriales y necesitas geolocalizarlos y poder localizarlos y hay gente que va a estar buscándolo y necesita toda esta complejidad que hablamos por detrás porque la gente lo va a escribir bien o mal y no es un un filtro sencillo ¿vale? o incluso si te necesitas ir al mar o que se a las rutas marítimas que a lo mejor te puede interesar hacer una una búsqueda o puede haber que tengas plataformas petrolíferas tengas puntos y te interesa hacer una búsqueda y que hagas esa búsqueda de web con un geotodificador ¿vale? entonces para eso hay tecnologías hay tecnologías de software libre tecnologías que no son software libre que son software propietarios ¿vale? pero eso va por la chacrula completa y yo no soy el mismo apropiado por la de eso porque nunca monto de un geotodificador si os interesa lo que yo he venido a decir al final una de las transparencias es que la comunidad de Europa tenemos gente que sabe de esto y al final yo intento mover siempre dinamizar con todas mis compañeras aquellas necesidades que vemos que se están demandando o si una sola persona pide algo como muchas veces no hay nadie que pida nada si hay una sola persona que le interesa el tema intentamos organizar buscar un experto en el tema y hablar sobre si alguna vez tenéis una necesidad de algo aparte de los 40 vídeos que tenemos subidos online que a lo mejor puede ser vídeo referencia como este que estará subido online cualquiera tiene necesidad pedirla porque podemos intentar organizar una charla encontrar la gente que al final por los 900 y pico que estamos ya tenemos una red súper amplia en ese sentido de expertos en este tema para hacer la charla y antes de terminar lo que son las slides si os quiero pedir por favor por favor por favor que votéis la charla porque por no aparte luego también de que el año que viene me dejen venir otra vez a contar otra paranoia de geolocalización vale me he puesto ahí un enlace corto por si no acordáis de la URL y queréis hacer un momento a valorarla aparte porque me va a venir muy bien escuchar el feedback de lo que os ha servido lo que más os ha impresionado lo que menos lo que habéis echado en falta porque yo al final intento repetir o mejorar como dices esta charla ha salido del año pasado de la charla que hicimos de 40 geobapis hubo una parte que hablamos de geocodificadores y el feedback fue que la parte de geocodificación levantó mucho interés y mucha tur a raíz de ahí es de donde yo saco la información para ver qué hacer es un minuto y con mucha ilusión yo dedicaré un montón de horas a hacer lo que haga falta pero un minutillo por favor vota eso por supuesto bueno he dejado la URL del meetup de geodelópez para que podáis acceder voy a dejar la última slide que es la de ah bueno esto ya lo he puesto antes así que no hace falta que lo ponga otra vez mi dato de contacto si os parece abrimos debate o consultas o inquietudes para que han podido surgir les saca la información así que que no quiera que se nos olvide y y esto fue lo corte yo lo corte yo y lo corte yo y lo corte yo y lo corte yo y lo corte yo un año un hombre que era como si los tenéis que lo regrese bueno esa pregunta seguramente debería ir dirigida a Juanjo que es el responsable de contenidos que valida esto se hacen manualmente muchas de estas cosas creo que no es o sea tendría que informarme yo ya digo que sé que nosotros se hace mucho testeo manual y identificamos ciertas direcciones que incluso algunos clientes nos dicen oye estoy poniendo esto y me falla para la próxima versión a ver si lo podéis arreglar y ese CIPA lo transmitimos en Estados Unidos Estados Unidos que es quien desarrolla el producto vuelve a adquirir los nuevos datos de GIA vuelve a hacer el procesamiento y ellos nos mandan a todos los distribuidores que estamos en los diferentes países que tenemos responsables de contenido un periodo de tiempo en el que nos mandan esos datos para que los comprobemos validemos intentamos ver si claro no podemos validarlo todo sería a lo mejor una idea no sé si sea así o no es que tú vayas diciendo no lo puedes aquellas que voy validando no sé que estén ahí como que decir esta ha sido revisada no me la estoy viendo no sé si tiene algo así no sé si tiene a nivel de test yo intuyo que todo esto viene más que nada en cambio en el algoritmo porque no creo que el dato cambie el botón de Europa en este caso estaba mal porque el botón de Europa era la parte de abajo y el dato no creo que haya cambiado porque no hay nada que se llame botón de Europa por encima ni ha surgido nada que se llame así y una de las cosas que me he olvidado decir también a tener en cuenta es de la información de cada geocodificador casi todos ellos devuelven un número una precisión habría que ser justo a la hora de ubicar los puntos no solo pintar el punto sino decidir si el geocodificador está muy seguro que esa dirección era válida o no habría mostrado un rango de un radio y decir oye me ha dado esto pero el geocodificador me está avisando de que hay que ser rango entonces a lo mejor también puede tener que ver con eso de que la gente lo pase de algún rango y se ha movido en ese rango eso también ocurre por ejemplo con los resultados que es pintar una capa en tu mapa en el lado del cliente eso también lo contáis como al final el tema de que puedas almacenar tiene un sentido cuando está haciendo autocompletado cuando está haciendo algo que es volátil y no va a almacenar una base de datos que va a pintar en el cliente en el navegador y lo va a quitar eso no se cobra de hecho es tan fácil que no te lo cobremos como que tú cuando haces la petición en la URL dices si es true o false que lo vas a almacenar o sea tú tienes que ser sincero con nosotros si nos dice que es true te lo cobramos y dices que es false no te lo cobramos entonces el tema es que la parte donde se cobra toda la parte de geocodificación en el caso de Ria la gran mayoría se hace para aquellas necesidades de geocodificación en el lote de enviar un montón de geocodificaciones que no sé pues decimos te llega de repente mafre o te llega de repente cualquier cliente que entra a tu producto y necesita coger su base de datos entera de cliente lanzarte una petición con 20.000 consultas y ubicar a esa gente ¿no? a esos clientes pues eso se cobra creo que y yo lo que digo hay algunas peticiones de alguna API que te dan la funcionalidad de enviar un montón de direcciones en una sola y otras que no pero si somos somos todos ingenieros prácticamente todos ingenieros de una forma u otra claro usted puede buscar siempre la forma de decir pues voy a ir lanzando las peticiones de una en una voy a poner además un rango que lo haga cada 5 segundos entre un rango de 1 y 5 segundos para que parezca que un humano está geocodificando y en vez de pagar todas esas mil geocodificaciones tardó 3 días pero no sale que es así ¿no? pero bueno al final se puede hacer como tú quieras nosotros decimos cuáles son las normas del juego y la gente o sea los desarrolladores pequeños pues si en un momento pues seremos ingenieros y nadie no va a pasar nada a nadie estas normas del juego están pensadas principalmente para esos clientes que no juegan a esos juegos directamente dirá que son mil euros lo que tengo que pagar por hacer esto no pasa nada te pago mil euros porque yo facturo veinte millones al año entonces muchas veces cuando vemos la documentación los términos y condiciones está muy orientado al tipo de cliente que suele trabajar esa empresa ¿no? y a quien se percibe que va a leer esa información pues muchas veces por eso digo hay que leer entre líneas cuando se lee la información que maneja que sean términos ¿no? pero para entender por qué se ponen esos términos en el caso de Google ¿no? yo es lo que digo al final ellos yo entiendo ¿eh? y no lo sé y lo intento preguntar pero no me responden claro Google tiene una cosa es que funciona muy bien yo una de las cosas que he visto es que a nivel de precisión esa dispersión de datos que suele ver en el ejemplo que hemos visto Google no se suele dispersar nunca Google suele estar donde está a no le no siempre hay alguno que a veces nos vamos a un sitio y nos vamos un poquito a otro Google no y yo creo que la clave principal de Google es que Google guarda las consultas de la gente ¿por qué las guarda? lo sabemos todos porque tú haces una búsqueda sacas el móvil cuando hiciste la búsqueda hace 3 horas vuelve a escribir las dos primeras letras de la misma dirección y te las autocompletas la única forma de que te las autocompletes exactamente con dos letras lo que tú quieres buscar es que estén en el más de menos sin corrupción entonces ellos son muy y es un negocio basado en datos el de Google todos conocemos el negocio y lo ha aceptado uno más entonces el otro es el negocio y eso algoritmo de búsqueda el motor de búsqueda en sí mismo ya no el del de Google Maps se basa en eso que en cuántas veces entras en una página si tú entras dos veces en una página cuando escribes la misma cadena te lo pones más arriba el resultado su objetivo en la vida siempre lo dicen es organizar la información pues eso es lo que están haciendo en el motor de Google Maps también hasta el punto el que no solo tiene por qué ser que a mí me ayude en mis búsquedas es que si estamos buscando todos Codemotion las últimas dos semanas cuando alguien pone Code es probable que ellos como tengan la información del buscador que sabe dónde es Codemotion sepa que se acerca la fecha también te pueda priorizar el resultado por encima y te pueda dar más precisión diciendo lo que está intentando buscar en el autocompletado es Codemotion entonces en ese sentido Google el motor es yo creo el que más vivo está porque es el que más Big Data tendrá seguramente por detrás para mejorar su algoritmo el resto seremos yo creo porque hemos nacido en otra época en las empresas todavía tendremos esa transición y estaremos intentando funcionar de manera distinta entonces bueno es una reflexión que quería hablar de tiempo alta que ya había llegado después de darle mucha vuelta al tema y que no sé si será cierto o no porque no me la cuento ni me la confirmarán pero creo que tiene cierto sentido por lo menos pensar en que pueda funcionar así y que si algún día tenéis que montar un Codificador pues tengáis en cuenta que esa aproximación puede ser interesante como está aquí implementado por debajo no he profundizado de los que he puesto aquí antes se ve muy rápido porque si vas a Gizapp en Pelias te dice concretamente Pelias que usa Lasticsever por debajo nominati no te sé decir aunque me he descargado y lo he intentado hacer funcionar Pelias si entras en Github buscas Pelias Geocoder en la página en el primer párrafo te dice no sé qué Lasticsever no he leído mucho más pero lo de Lasticsever lo he leído y eso bueno y por ejemplo el caso de dominati que yo ya por inquietud dije vamos a ver si soy capaz de montarme el dominati comentaros ya si alguna vez tenéis necesitado la inquietud que hay máquinas de docker para intentar montar nominati de manera un poco menos traumática aunque en mi caso no lo he conseguido hacer funcionar había de nada problema tampoco soy un experto en docker o sea un experto es lo que es lo que pues a ver yo soy un amateur pero están los datasets bueno en que he estado hablando sobre todo de servicios online y te vamos a pensar sobre los servicios online la charla daría por empezar a hablar de los datos que hay publicados para alimentar geocodificadores vale de hecho en la charla del año pasado entre los servicios de geocodificación metí la pata metí algún dataset que pensaba que no se utiliza de geocodificación que no conocía como open addresses y demás pues nominati en open addresses y todo eso podéis descargar datos para alimentar a geocodificadores pero es lo que digo que al final mejor buscarse o intentar buscarse un experto que sepa en cómo diferenciar de los datos buenos de los datos malos y demás porque es muy complejo y como desarrolladores yo creo que nuestro cuerpo tiene que estar principalmente en desarrollar y meternos en esto requiere yo creo un nivel de especialización que puede llevar años y eso entonces bueno que la comunidad aunque se llame geodeveloper también informaros de que hay un montón de gente que no son developers que le interesa el tema del desarrollo pero que son expertos en datos geográficos vale en diferentes tecnologías cada uno lo que digo es un fanboy de lo que está diciendo pues si alguna vez necesitáis alguna consulta o algo de eso también os animo a que la mandéis en abierto a la lista de correo y que consulta la ayuda que necesita en este momento cuando se mande alguna consulta la última vez con datos meteorológicos la respuesta fue muy positiva y 30 personas estuvieron ahí mandando la información o no sé un bollón de gente lo cual no es una lista que esté muerta al revés parece que está bastante viva no sé si hay alguna duda o no 5 minutos no yo no sé si tienes por ahí ni la presentación de forma que hay que pintar si por ejemplo a ver ¿quién con la forma? supongo que hay gente podéis levantar la mano a los que no para saber como nos quedan 5 minutos aquí es una herramienta de la leche por lo menos yo soy un fanboy de Postman de hecho creo que ha recibido 30 millones de inversión recientemente a ver Postman es una compañía que bueno no sé si la compañía se llama Postman que saca este producto ¿vale? y está pensado para crear o sea para facilitarte el trabajo con Apis el testeo con Apis y demás entonces voy a hacer una breve presentación aunque se vaya un poco del tema bueno si no hay ningún otro producto muy relacionado con el tema si no corto la explicación que vamos al tema ¿alguna duda más? si no me interrumpí os explico un poco la interfaz de manera muy sencilla de Postman que hay cosas que yo voy descubriendo y seguro que hay muchas cosas que no sé a ver si puedo cambiar la resolución porque esto ya no lo puedo subir creo bueno esto te ha hecho como no dame un segundo 800 por 600 vale a grosso modo Postman nos permite agrupar crear carpetas ¿vale? para organizar mejor las peticiones nosotros aquí lo que vamos a hacer al final es hacer una petición con Api meter los parámetros y guardarnos cuáles se le empobren cuáles son los parámetros nos guardamos un ejemplo de esa petición ¿vale? os voy a enseñar aquí tengo una carpeta de 29 requests o sea tengo 29 peticiones hechas las tengo agrupadas cada una de ellas en un sitio de servicio bueno entonces aquí tengo por ejemplo DarkHitsOnline que es la parte de Derry como se consigue un token para poder hacer luego la consulta de geocodificación y demás bueno entonces cuando hacéis clic aquí a la derecha se va cargando se va rellenando la información de donde es el endpoint ¿vale? yo aquí lo que hago cuando termino me lo voy a guardar y me lo guardo en la colección ¿vale? las cosas colecciones las puedo publicar las puedo publicar en Github y os las podéis sincronizar todos ¿vale? podemos compartir peticiones y demás bueno entonces aquí no tiene toda la información de una petición puedes decirle si es una petición post, get, put lo que quieras le puedes mandar la información en el formato que tú quieras las cabeceras los parámetros de URL también te ayuda a completarlos ¿vale? y tiene cosas muy interesantes como antes de hacer la petición yo puedo hacer que se corra un script que me recupere algún dato que me procese algún dato de una base de datos mía por ejemplo y que eso me lo meta como parámetros la URL con el fin ¿vale? para ejecutar luego podéis hacer tareas de ejecución si estáis desarrollando una API pues podéis decirle correr esta colección de peticiones es como los test de tu API lo puedes hacer directamente programando o haciendo una colección de postman y ejecutándolo con el run ¿vale? y aquí igual podéis procesar la respuesta podéis decir en el caso aquí tengo un ejemplo de procesamiento de respuesta como ArcGIS Online requiere conseguir un toque que caduca yo lo que he hecho yo lo que he hecho es una petición a como se genera el token y si os fijáis aquí lo que hago es cuando me responde la API el token yo lo parseo veo que el token está presente así que mando el test ok y además establezco ese token como variable de entorno dentro de forma para que en todas las siguientes peticiones que yo haga no me vuelva a pedir el token y aquí a colación de eso podéis gestionar entorno entonces yo puedo tener mi entorno de variable igual que lo de la terminal y es decir cuando voy a trabajar con Bing aquí tengo mis variables de entorno que son privadas que no tengo por qué compartir si comparto la colección no las voy a compartir con todo el mundo en GitHub ¿vale? aquí podéis usar esos parámetros pues como si fuera un lenguaje de plantilla ¿vale? si os fijáis aquí en cualquiera de las peticiones de jacodificación en los parámetros ¿vale? yo digo la dirección y le paso el objeto que tengo que enviarle a la API de ASCIS que es lo que requiere este parámetro que es lo que requiere este y el token es llave-llave-token que me lo coge de las variables de entorno ¿vale? entonces así yo comparto eso y vosotros lo único que tenéis que hacer es hacer vuestras variables de entorno y empezar a ejecutar y a tirar peticiones yo ahorro buscar la documentación leerla etcétera vale pues con esa idea he creado esta colección para que por lo menos geocodificación para adelante y para atrás no he cogido todas las funcionalidades de todas las relacionadas con la geocodificación porque no me ha dado tiempo me encantaría pero con lo que lo veo publicado en Github si alguna arma caritativa quiera hacerlo y mejorarlo me ha quedado venido y seguramente me llegue un montón de cosas hay una herramienta por ejemplo que es súper útil que te puedes instalar con extensión en Chrome de Postman la puedes arrancar y le puedes decir que el histórico de Postman que tiene por aquí un histórico ¿vale? cada vez que lanzas una petición se te va almacenando las peticiones pues en un momento dado quieres buscar una que no has almacenado pues lo que hace es que se conecta se conecta con el network o sea con las peticiones que hace el navegador de forma de que toda petición que salga en Chrome se te almacena aquí pero si tú estás usando una interfaz que tiene es una single page en Javascript que está lanzando peticiones contra una API esa API no está documentada por ejemplo la de Slack yo descubrí que invitando a gente por Slack se hace desde la interfaz en Javascript o sea se puede ver desde el front una petición que no está documentada en la API Slack para mandar una invitación a gente a tu grupo entonces eso te lo arrastré aquí y ahora yo he podido crear un formulario de Google Form que cuando la gente lo rellena automáticamente uso esa API que no está documentada y te envío y no tengo que estar haciendo yo la otra otra gente automáticamente he hecho un proceso y no lo preparas y eso es como bueno una de las cosillas gracias a que tiene Forman que pues te permite rastrear y desaparecer y son muchas más cosas pero voy a intentar contar las que yo conozco y que creo que son súper ¿qué es esa? ¿te puedes compartir? sí ¿la página no se permite cambiar el test? sí tú al final bueno tú al final tienes el runner este que es donde defines cómo quieres que se corran las peticiones y demás ¿vale? el entorno que quieres que usen las iteraciones el retraso que quieres que tengan y demás y esta es la parte más de correr test y el otro concepto de test que hay dentro de cada petición es el de testear que si se almacena dentro de la configuración que al final es un fichero JSON que cuando lo corté en GitHub es un fichero con el formato de polma si te almacena y cuando lo comparta contigo te va a tener esa misma información de si yo quiero validar que tenga ciertos campos no la siempre va a estar ahí y ya está como hay un poquillo lo de la apro es una herramienta que mola así y hasta que muchas gracias que se quiera disfrutando de los almuerzos que estamos abajo con el stand y que espero para verla conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!